En este video les enseñare como utilizar la herramienta Breakout Point de AutoCast Esta herramienta consiste en dividir líneas continuas para agilizar el dibujo y evitar líneas montadas Lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú, a la parte que dice Modify, damos click y nos posamos en este icono, Breakout Point Le damos click y nos dice que seleccionemos un objeto, en este caso esta línea Ahora nos dice que especifiquemos el primer punto donde queremos quebrar En este caso yo quiero quebrarlo a 2, una distancia de 2 metros Y vemos que lo que antes era una línea continua se ha dividido en 2 Esto para poder modificar a nuestras necesidades ¿Cómo puedo utilizar esta herramienta en mi dibujo? En este caso vamos a hacer una ventana con esta herramienta Si seleccionamos esta línea vemos que es continua y una polilínea Y queremos hacer una ventana entre estas dos líneas, entre estos dos puntos Entonces utilizamos la herramienta Breakout Point Le damos click, seleccionamos el objeto Y en este caso queremos de forma manual seleccionar este punto Con ayuda del Snap Damos click y vemos que lo que antes era una línea continua Ya no lo es y ya dividido en 2 partes Ahora queremos quebrar esta línea en este punto para poder hacer la ventana Otra vez nos vamos a modify o a point Seleccionamos el objeto y damos click en este punto Y vemos que ya tenemos una línea independiente que podemos modificar a nuestro gusto Para continuar con nuestro dibujo Para continuar con nuestro dibujo debemos quebrar esta polilínea entre estos dos puntos Para eso repetimos la opción de Breakout Point Seleccionamos esta polilínea y damos click en este Snap para que se nos separe de ese punto Volvemos a repetir la operación Y cortamos Y observamos que ya esta línea es independiente de esta polilínea Y esto nos sirve para terminar nuestra ventana Así es que estas herramientas sirven para modificar nuestros planos De una manera más fácil y rápida Espero que les haya gustado este video Que les haya sido de su utilidad Y... Hasta luego Y... 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 Y...